Cámara Echame, echame Acción ¿Qué haces? Tranquilo, queda para romper el hielo ¿Vamos al lío o qué? Ay señor, como se nota que no tenemos tías aquí, eh Se hubiera quedado guapo, tío Se hubiera seguido Sigue, 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 no te vayas No, porque he venido La primera frase, vengo Necesito que hables con el par de elementos Corta, ¿seguimos? Corta que tengo que dar la puerta al papel Joder, socio, una vez que estamos grabando una escena de una película Ay madre mía, pero eso es Ese es mi coche Estoy encantado, José, encantado Pero una cosica, una cosa pequeña Es que mira, tenemos los mejores Los capullos Este lío a mí ya no me incumbe Este lío Qué lío Qué lío Tío Te está colgada de cojones Te has enterado que hay que hacer, ¿no? Sí, lo primero que hay que hacer es coger un buen tarre Qué fea, tío Vamos a ver, perdonadme Llama, si te sientas aquí como cojones Cámara Cámara Supongo que eres Álvaro Espera, espera Ah, es verdad, la acción Acción El micrófono El micrófono es un montón Ah, espera, espera, se ve el micrófono un montón ¿Sí? Todo el rato Un montón Un montón El tonto Murina Sabe perfectamente que nos está desocinando Ya le ha olvidado a Pepe Dice que su jefe quiere lo mejor de lo mejor No, la venancia No, no Es que ya lo hemos cambiado, es que eso está cambiado No pasa nada, no pasa nada Pero a Pepe tampoco, a Flores Venga, vale, no pasa nada, repetimos Seguimos No, cortalo Ana, me estás poniendo negra ya hoy Deja de contraecir lo que digo Padre, no actuaría así Deja de contraecir Ay Venga ya Bueno, si es que la has cagado Velasco No te rías Sí No te rías Qué jaja Te ha venido muy rápido, ¿no? Ah, yo que sé Te he cagado pronto De verdad ¿Sabes por qué estoy aquí? El chico que detuvisteis el otro día Es el hijo del conde de Bas... Basel Chau, eh Ya no por ahí Ya no por ahí Ya no se nos escapa ¿Qué pasa, tío? ¿Te llevamos a algún lado o qué? Espérate que me quedo en blanco. Fuego menos maquillaje, pero venga, vale, vamos. ¿Digo? ¿Digo pachín? ¿Digo? ¿Digo pachín? ¡Luis, coño! ¡Luis, coño, Luis! ¡Espera, espera! Y sepa usted que esto no va a quedar así. ¿Quiere dejar de decirle a que mi padre no lo hubiera salvado, etc? Él está aquí y no ha dado nada. ¿Qué dices? ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Jajaja! ¿El qué? ¡Epe! No te encargo nada, eh. Ya, dale. ¿Qué pasa? ¿Que no habéis cambiado una puta cámara? ¿Una puta cámara? Sí, pero a ti no importa, no te rías, hostia. ¿Qué pasa? ¡Pero de puta madre, tío! Pero nada, una cosita pequeña nada más. ¡Tapullo el coche! ¿Ah, oye? Sí, yo no sé. ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, mal, bueno. Claro, estuvo con el Justine Vivas ese. Pero yo estoy... Es así que ha guiado. Sí, sí, sí. No, no, si yo me estoy riendo en plan como que... ¡Ah, claro! Sí, vale, vale, vale. Ha interpretado encima de todo. Claro. Venga. ¿Se ha detenido por corrupción? Ya está. Son famosos, tío. ¡Qué capullona se famosa! El queso es... El queso es... El queso es... Me hace así Karol, tú ahí con el Justin Bieber ese ¿El Justin Bieber con el americano este? Sí, gracioso ¿Vas a enterar lo que hacemos, no? Sí... ¿Qué? Lo único que hay que hacer es coger un buen tape Se ha equivocado un poco ¿Sí? Claro Yo estoy al mando de todo Yo digo lo que hay y lo que no hay que hacer ¿Qué haces? Bueno tío, vamos a empezar ya Qué peste tío ¿Qué quieres? Pues si son mierda Sí, pero un panda... Un panda... Un panda... Espérate Sí, pero... Espérate, dime otra vez la frase Sí... ¿En serio? Velasco fue que él lo detuvo Nosotros solo tenemos la orden de detención Otra Velasco fue que él lo detuvo Nosotros solo tenemos orden de detención Otra Velasco Velasco fue que él lo detuvo Nosotros solo tenemos orden de detención ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa de él? ¡Ves! ¡Eres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.